Bueno, Marwan, bienvenido a Rosario. Es un lugar que venís seguido y que te espera. Pues sí, bueno, ya llevo unos años sin venir porque la pandemia impidió que pudiera ir en 2020, pero sí he estado muchas veces, desde 2007 que fue la primera vez que viajé, he estado viendo a Rosario y la verdad que tengo muchas ganas de regresar, de cantar, de encontrarme con amigos y de disfrutar. Antes de ese primer viaje a Rosario, ¿tenías alguna referencia de la ciudad? Más allá de que por ahí fuera de Argentina vos decís Rosario y mayormente te dicen Messi. Claro. Pero, ¿fuera de eso te han dicho algo? ¿Venías con alguna idea? No, realmente no porque además yo, la primera vez que pise a Rosario Messi acababa de debutar, con lo cual tenía muy pocas referencias. Todavía no era la estrella que fue después y que evidentemente puso a Rosario en el mapa para todo el mundo, ¿no? La verdad que no tenía referencias, solo tenía referencias de Buenos Aires y de poco más, pero he disfrutado mucho de Rosario la vez en que he estado. Bueno, ¿qué impresión te llevaste esa primera vez? Bueno, sobre todo fue un viaje un poco fugaz, porque íbamos de gira, cada día era una ciudad, pero la gente sí ve que la gente era increíblemente cálida en los conciertos. O sea, la sensación sobre todo es que cuando vas a Argentina el público es muy amoroso y a la vez también muy encendido, las dos cosas. Y eso para alguien que viene de fuera es un regalo brutal, sinceramente. Bueno, estás regresando ahora con esta gira, 20 aniversarios a todo lo que es un poco Latinoamérica, vas a ser Uruguay, vas a ser Argentina, haciendo una retrospectiva para atrás en estos 20 años. Si te pudieras decir algo al que empezó hace 20 años atrás, para cambiarlo, para modificarlo, para decir, che, esto, déjalo así, ¿qué le dirías? Bueno, yo supongo que en todas las decisiones que pude, en los momentos que pude, alguna más acertada y otra menos, simplemente le diría que confiara, que confiara en sí mismo y también le daría las gracias, sinceramente, por haber hecho siempre la música que he amado. En ese sentido no me he defraudado. Yo creo que nunca me he defraudado, incluso cuando no he hecho bien las cosas ha sido porque en ese momento carecía de la información o del carácter o de lo que fuera necesario para conseguir las cosas, ¿no? Pero sí le daría algunos consejos, que estuviera calmado, que confiara que las cosas al final siempre tienden a ir bien y cuando no van bien es porque necesitas aprender alguna cosa. Esta gira se llama Canciones para una urgencia. ¿Y para qué urgencia necesitarías canciones? Pues mira, principalmente la urgencia a la que me refiero con esas canciones era la de expresarme, porque curiosamente yo siendo una persona que tengo ocho discos, cuatro libros, dos de ellos de mi disco, discolibro, que he escrito en periódicos nacionales, que he tenido podcast con Inmael Serrano, todo en torno a la palabra, es curioso que con 17 y 18 años cuando empecé a componer canciones me costara tanto expresar mis emociones, me costara tanto articular lo que sentía. Entonces esas urgencias eran esa necesidad de expresión en la que encontré el recipiente perfecto en las canciones. En las canciones me dieron la oportunidad de solventar muchos de mis problemas de expresión que en la vida diaria era incapaz de solucionar. Es así, entonces esa era una urgencia para mí. Es un poco lo que se vive hoy en día, esa falta de expresión de los sentimientos, por lo menos se vive mucho en las redes sociales, los adolescentes, es constante mostrarse que está todo bien, que está todo fantástico, es un poco lo que se vive hoy, o sea, haciendo un poco una retrospectiva en eso, no se volcó mucho. Sí, efectivamente, mira, me siento un poco identificado con eso, no porque yo tuviera redes sociales cuando era joven, porque no existían, pero sí por ese joven aislado, que frente a otros hombres principalmente, porque con las mujeres sí mostraba más mis emociones, por lo menos mostrarlas no tenía nada más bien, pero con los hombres sí me costaba, sí me sentía más aislado emocionalmente, me hacía más el fuerte, pues tú ya sabes cómo nos educan a los hombres y las pocas oportunidades que tenemos siendo adolescentes de mostrar nuestra emocionalidad, nuestra sensibilidad o de expresar que algo nos duele, porque además yo encima a esto se sumaba esa incapacidad o esa necesidad de que me quisieran y en ese buscar gustar y en ese buscar que me quisieran, muchas veces no era asertivo, no era capaz de decir lo que sentía, etcétera, etcétera. Y por ahí sí me siento identificado con esos jóvenes de hoy en día que parece que tienen que cumplir el rol de mostrar que todo está estupendo, que todo es perfecto y que sus vidas son perfectas y que lo tienen todo clarísimo y que van a conseguir todo y que no tienen dudas, etcétera, etcétera. Cuando precisamente ser joven es estar lleno de dudas, es estar lleno de inseguridades que forman parte de esa edad y de ese proceso de evolución y es una pena que en muchas ocasiones no puedan mostrar la verdadera cara de lo que tienen dentro. Por eso creo que el arte para los jóvenes es algo maravilloso, tanto disfrutar del arte como crearlo. Marwan, ¿sos escritor y músico o músico y escritor? Músico y escritor. Músico y escritor. Músico y escritor, sí, sí, totalmente. A pesar de que sea un escritor de canciones, mi vida o todo mi bagaje ha ido en torno a la música, lo que pasa es que luego empecé a escribir poemas y tuve un éxito absolutamente inusitado en España, que fue una locura, siendo número uno de ventas, etcétera, etcétera. Bueno, fuiste condecorado allá hace tiempo, fuiste nombrado como músico por la paz por el Parlamento de Europa ya en el 2010. Cuando te avisaron de todo esto, ¿qué fue lo primero que se te vino a la cabeza? Pasaron ya 14 años, pero calculo que lo seguís viviendo como que pasó ayer. Sí, no fue el propio Parlamento Europeo, me nombraron ahí, pero no fue el propio Parlamento, sino fue una grandísima ONG española que llevaba un proyecto de valores, de educación en valores, con 400.000 jóvenes en Andalucía. Y en ese proyecto yo participé en numerosas ocasiones y cuando llevaron el proyecto al Parlamento Europeo para presentarlo, entonces me dieron ese nombramiento y la verdad que fue muy bonito. Tú piensas que es un organismo donde se toman grandes decisiones para todos los países europeos. Y bueno, yo estaba dando mis primeros pasos, como quien dice, en esa época como músico. No era un músico que tuviera una relevancia mediática ni nada parecido, pero es verdad que sí había colaborado muchísimo con numerosas causas sociales. Y bueno, pues yo no lo hago, nunca lo he hecho para obtener un premio, sino lo hago por unas inquietudes sociales personales. Pero bueno, que no premien, pero que te mencionen y que te agradezcan por haber estado con los jóvenes, por haber estado escribiendo canciones que transmitan valores, pues siempre es bonito porque vivimos en un mundo en el que no está muy diseñado para promocionar la ternura, para promocionar los buenos valores, la solidaridad, etcétera, etcétera. Digamos que vivimos una tormenta constante de ruido, de enfrentamientos, de confrontación. Y bueno, pues que se mencione de vez en cuando un poco la ternura, la solidaridad o los valores, pues yo creo que bienvenido, ¿no? Bienvenido sea y ojalá sea capaz. Tenés una canción que habla de Madrid, la semana pasable con Muardo, y también tiene una canción que habla de Madrid. Sí, sí, muy bonita. Sabina tiene canciones que habla de Madrid, y la verdad que llega un momento en que a uno lo intriga. ¿Qué tiene Madrid y qué significa Madrid para los músicos españoles que tanto hablan y tanto homenaje le hacen en sus canciones a Madrid? Pues mira, Madrid es una ciudad increíblemente acogedora para todos, sea de donde seas, es una ciudad muy acogedora, es una ciudad muy jovial, muy nocturna, en el que da igual la hora que sea y el día de la semana que sea, que siempre hay un bar abierto. Yo con Muardo he conseguido en muchos de esos bares porque somos muy buenos amigos, nos queremos mucho. Y precisamente escuché el otro día la canción de Mordi y me gustó mucho porque es ese Madrid que decía Sabina, ese Madrid que me mata, que por una parte te mata, pero por otra parte es absolutamente irresistible, que es como un amante que te adora y que te maltrata a la vez y de la que no puedes escapar en ningún momento. Madrid tiene esto, es una gran ciudad con su ruido, con sus atascos, con sus incomodidades y a la vez con sus lugares infinitos para la diversión, con su gente que te acoge, con su lugar para la celebración, con su belleza, con sus librerías, con sus bares, con sus puntos de encuentro, con tanta oferta cultural. Entonces en ese sentido te enamora. Y aparte que es una ciudad muy, muy nocturna, una ciudad que apenas madruga, una ciudad que es profundamente nocturna. Vas a estar llegando a la Argentina, vamos a agarrar el machete, 6 de septiembre en Rosario, 7 de septiembre en Buenos Aires, 12 de septiembre en la ciudad de Córdoba. ¿Incidamos al público? Sí, claro, por supuesto. Por supuesto, lo primero, para los que no me conozcan, soy Maruán, me encantaría que escucharéis mis canciones, yo vengo de esa tradición de cantautores españoles y latinoamericanos, siguiendo la estela de Silvio Rodríguez, de Serrat, de Sabina, Ismael Serrano, de Jorge Drexler, de Pedro Guerra. Y bueno, me encantaría que escucharéis mis canciones, canciones como Un día de estos, canciones como La vida cuesta, como Mis paracaídas, que creo que te van a gustar, o la que hemos mencionado, y puede ser que la conozcas, que grabé junto a Jorge Drexler. Y nada, pues voy a estar presentándome ahí en Rosario, el día 6, en un concierto bastante íntimo, la verdad, pero que a la vez tiene su punto festivo, su punto jovial, a la vez que íntimo, y me encantaría que estuviera por ahí toda la gente, la verdad, para celebrar estas canciones y estos 20 años de canciones. Y ya que la invitamos, vamos a contarles a la gente con qué show se encuentran. Pues mira, va a ser un show acústico, en el que voy a tocar guitarra y piano, únicamente, que es un show que cualquiera podría pensar que es muy íntimo, pero es que yo hace un par de años estuve en un accidente, solté la guitarra porque me destrozaron este brazo, dejé de tocar la guitarra y de repente emergió el showman que siempre he tenido dentro, pero que al estar siempre parado con mi guitarra delante del micrófono, nunca había podido darle su lugar. Y lo cierto es que los conciertos, incluso cuando son solo guitarra y voz, que yo no toco la guitarra, la toco un guitarrista, son increíblemente, son muy exuberantes a nivel expresivo por mi parte, porque he aprendido no solo a cantar así, sino a expresar con el cuerpo, a expresar con el baile, con los saltos, avanzando en mal público, etcétera, etcétera. O sea, yo hago canciones de autor, pero creo que no hay ningún cantautor, sinceramente, ningún trovador que haya llevado la expresividad al lugar donde la he llevado yo, por lo menos de todos los referentes que te he nombrado. Da igual. Marwan, muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio. Nos vamos a ver el 6 en el Güemes, en el Cese Güemes. Será un placer encontrarnos ahí. Te mando un abrazo, Norvino. Te mando un abrazo. Te voy a bien. Chao. Chao, chao.